Bueno, pues una de las mujeres más difíciles de entrevistar, les juro que sí, llevo tres días buscándola, es esta que ven aquí nada más. Vamos a pedirle que dé su nombre, que nos diga qué categoría ganó. Hola, pues soy Diana Pérez, gané bikini clasificadas y pues estoy muy contenta porque este triunfo lo venía buscando desde hace un año, desde la Surmenia Internacional del año pasado, quedé en segundo lugar, el cual me supo como primero, pero finalmente este año, llego muy contenta. ¿Muy difícil la competencia? Sí estuvo difícil, sobre todo porque dos amigas muy cercanas estaban en mi categoría, entonces fue duro porque era la, o sea, bueno, no la rivalidad sino la competencia, si de por sí es pesada y de por sí es difícil porque las atletas clasificadas ya tienen un nivel muy avanzado, competir con mis amigas fue todavía un reto mayor. ¿A muchos les gustaría saber a qué se dedica Diana, qué es lo que hace de su vida cotidiana? Bueno, yo llevo esto, lo del fitness en lo personal, a nivel profesional, yo soy comunicóloga y después estudié imagen pública y después extracurricularmente nutrición, entrenamiento porque es mi pasión, ¿no? Entonces con todo eso tengo una consultoría de imagen para mujeres que se llama imagen fit, en donde logramos la imagen ideal para cada mujer a través de estos tres factores, ¿no? Que sería por un lado la alimentación, el ejercicio físico y herramientas de imagen personal para que cada quien pueda lograr la imagen que para cada quien sea la adecuada y la pertinente y así poderte comunicar de la mejor manera con tu público. Pero creo que este primer lugar te va a dar a ti muchas tablas profesionalmente, porque la imagen es muy importante, tú lo sabes, para convencer a cualquier mujer, a cualquier hombre y creo que este primer lugar y con la imagen que traes, te hablas, pero la parte se ve, es muy preparada, estás preparada. Sí, bueno, sí, digamos que pues tengo la licenciatura y todo, pero y ahorita he tratado de conjuntar pues mi vocación con mi pasión, ¿no? Mi principal motivo en lo que hago en mi empresa es tratar de, por un lado predicar con el ejemplo y por otro pues tratar de convencer a las personas de que todos pueden lograr sus sueños, de que siempre es bueno el camino del fitness, por todo lo que te da a nivel salud, pero además todo lo que te puede dar en cuestión de los valores, te forja carácter, te ayuda en la determinación. Te hago la invitación directamente, no te emociones, no te matrimonio, para ver si en un próximo evento, en una más de tus etapas, nos puedes ayudar a entrevistar y a conducir el evento de Busquimania. No, pues muchas gracias, yo encantada. Y hacer alguna cuestión que sea parte, como te digo, de las dos cosas que me fascinan, pues que mejor, y además apoyar a la revista, pues también. Hay muchos admiradores, pero muchos, muchos te puedes jurar, no sé si miles o así, que quisieras saber la situación normal de Diana. Pues no tengo novios. Muchachos. Es una buena noticia para... Sí, para muchos. ¿Muchas? Y pues tampoco estoy buscando nada en este momento, estoy muy concentrada en mi negocio, en mi carrera como atleta, pues muchísimas gracias y de corazón a todo el equipo de físico y fitness que en este evento en especial me hicieron sentir todos como en casa. Gracias. Gracias.